Tengamos en cuenta que Chaco, para hablar de los últimos meses, en marzo, abril y mayo dio inferior a la media del país, ¿no es cierto? No olvidemos eso. Nosotros, cuando el país, la inflación era de 3,8, de 4,3, nosotros estábamos casi medio punto o un punto abajo. Eso se revirtió a partir de junio, junio, julio y agosto, si venimos con incrementos iguales o un poquito superior al resto del país. Eso se debe, lo había comentado en su momento, de que el supermercadismo en general y el comercio en general venían postergando aumentos en el Chaco por la mala situación económica y el salario, ¿no es cierto?, el salario tan bajo. Entonces, se venían postergando y postergando y postergando aumentos. Y es un problema porque los ingresos, digamos, uno dice, el empleado gana menos, está ganando poco, realmente es así. ¿Por qué? Porque el sueldo es una cosa, digamos, concreta, ¿no es cierto? Pero a nosotros, nuestro sueldo, que es la rentabilidad del producto, también nos bajó muchísimo, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora lo que está pasando es que se están, digamos, blanqueando un montón de aumentos que no se estaban volcando al mercado por la necesidad de venta. Nosotros, muchas veces, no muchas veces, generalmente, y se lo digo, por supuesto, por experiencia propia, el proveedor cumple en avisarnos del aumento. Dice, mira, fulano aumentó 5%. Entonces, uno, ¿qué hace? Dice, bueno, lo vuelco, no, tengo stock, voy a esperar, trabajo 15 días con el mismo precio, después miro mi stock, se me está cayendo el stock, bueno, tengo que blanquear mi precio, porque si no, cuando lo reponga, voy a tener dificultad. Uno trabaja así, ¿no es cierto? No es que el molino alinero me dice, a mí, aumentó la harina y yo salgo corriendo a aumentar el pan. No, 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 venimos postergando, no solamente nosotros, todo el comercio y mucha industria hace lo mismo. Las industrias que son monopólicas, las industrias que tienen, digamos, la materia prima aprisionada, sí pueden automáticamente elevar los precios. Nosotros no, porque tenemos muchísima competencia, competencia leal y desleal, ¿no es cierto? Entonces, esa postergación de precios es lo que se va viendo ahora. Bueno, estimo que de ahora más, en septiembre, octubre, probablemente volvamos a tener o igual o menor que la media país. Primero la gente va a los productos de primera necesidad. Todo lo que uno podría llamar suntuarios, que no son suntuarios, pero que uno los puede evitar, la gente no los está llevando. No, 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 no está llevando porque se enfoca directamente en lo básico. Estoy hablando de los supermercados de proximidad, supermercados MIME. El público, que por ahí, no todo, pero que por ahí concurre a las grandes superficies, a los supermercados mayoritarios, tiene otro poder adquisitivo, otro poder de financiación. Entonces, por ahí, digamos, tienen otro mix de consumo. Pero la gente del barrio, la gente de nuestros clientes, ¿no es cierto? Son, digamos, los clientes de los supermercados de proximidad, se enfocan en lo básico. Van al papel higiénico, van al arroz, van al puré de tomate, los que necesitan del día a día, ¿no es cierto? Pese a que sí, seamos sinceros, ¿cierto? Tenemos algunos, digamos, días de desahogo, digamos, que son cuando cobran la tarjeta alimentaria. Y bueno, cuando la tarjeta está, la mínima en 6 y la máxima en 12, es una cifra interesante para el consumo. No es que le alcance, pero por lo menos una cifra interesante.